ubicados, comienzan a prepararse, partieron. Levemente desmejorado salió Don Filete, en el primer lugar par de Juanes, lo sigue Jergutay por fuera, en el tercero para Cenotes, Porros Palos, en el cuarto muy adinerada, quinto el Manulo, sexto para Tuchou, séptimo Guachodán, ser último Don Filete. En los ochocientos, par de Juanes, dos cuerpos, segundo Jergutay, tercero Cenotes, Porros Palos, cuarto muy adinerada, por fuera Paratuchou, pasa al tercer lugar, están girando la curva, cuarto Cenotes, quinto muy adinerada, en el sexto lugar el Manolo, séptimo se ubica Don Filete, en el último queda dos cuerpos, Guachodáncer, van a entrar a tierra derecha, a corta distancia Jergutay, par de Juanes mantiene la delantera, segundo Jergutay, a medio cuerpo, igualando por fuera, dos iguales, el tercero para Tuchou, cuarto Cenotes, está el tercero, cuarto para Tuchou, quinto Don Filete, Porros Palos, va pasando al tercer lugar, por fuera en el sexto puesto, muy adinerada, penúltimo el Manolo, último Guachodáncer, último 200, Jergutay aumentando ventaja, segundo par de Juanes, 100 metros finales, el defensor de las sedas de Don Gerardo, Melo Mediado, mantiene ventajas apreciables, de unos seis cuerpos, gana fácilmente Jergutay, segundo par de Juanes, tercero Don Filete, cuarto el Manolo, quinto, muy adinerada, sexto Cenotes, séptimo Guachodáncer, en el último, para Tuchou. Guachodáncer, en el último, para Tuchou.